Hay un movimiento que no nos han explicado ampliamente. En la capital, su gobierno, hay un aumento a contribuyentes. Le llaman predialazo, así como el gasolinazo. Por lo menos uno de cada diez propietarios recibieron incrementos de hasta 670% debido a que sus inmuebles cambiaron de rango y de beneficio fiscal, tras sumar 3.99% al valor catastral, según explica el tesorero. O sea, que a todo el mundo le subieron tres puntos y fracción, ¿no? No, nada más. Pero hubo además reubicación. Empezaron a llamar colonias de lujo a lo que eran andurriales. Y les empezaron a cobrar como si fuera el pedregal. Pero además no lo hicieron bien, porque de una colonia que está considerada de primer nivel a otra de segundo nivel, ¿aumentaron más en la de segundo nivel que en la de primer nivel? Está bien. Hay características que toman en cuenta, ¿no? Puede ser que la colonia no sea de alto nivel, pero si ya le pusiste estantito mosaico a tu fachada, ya implica que aumente el valor de la propiedad. Si ya le pusieron banqueta, ya aumentó. Si ya hicieron una estación del tren, bueno, del metro por ahí, ya aumentó. Y así se van, si en vez de las láminas que tenías en tu patio, ya le pusiste estantita a losa, son... ¿Y ya qué horas fueron las veras? ¿Cómo por saben eso, no? Ah, brigadas. Especificar cada vivienda. No, no. Esa rajatabla, una sector agarran y vamos a subirles el 20%. ¿Por qué? Pues porque pasaron a ser de otra categoría. A ver, un familiar de Liliana tiene esa tarea, reclasificar. A ver, ¿qué están haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo? Normalmente hay brigadas que se encargan de estar verificando en las diferentes colonias de lo que es la Ciudad de México los cambios que se presenten en los bienes inmuebles. Si antes se utilizaba un predio como casa habitación, mantiene un rango. Pero si ahora ya le pusieron un negocio, aumenta ya. Hay características muy particulares. Los materiales que se hayan utilizado, si se pintó la construcción. Y estas brigadas no siempre tocan a la puerta de los que habitan. A veces la inspección es externa. ¡Órale! Sí, si alguna persona de la brigada ve que hay cambios que se detectan a simple vista sin tener que entrar en la propiedad, esos cambios quedan ya registrados para la tesorería. ¿Y nunca hay cambios para abajo? Puede haber, sí. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí tú tienes que auto-manifestarte. Decir, ¿sabes qué? Yo tenía dos plantas en mi casa, pero se deterioró la que estaba arriba, la quito, entonces me manifiesto que ya nada más tengo la construcción de planta baja. O sea, sí puede haber esos cambios y te reducen el predial. O como persona de la tercera edad, o puse mi azotea verde. O sea, fíjense que yo tengo mi azotea verde, o fíjense que ahora yo tengo calentador solar y tengo sistemas de iluminación automáticos y todo eso te reduce el predial. Pero si te construyen una plaza comercial o un metro, como dicen, ni siquiera si te la construyen. Si están pensando que la van a construir dentro de 10 años, ya reclasificaron tu zona porque tiene una proyección de plusvalía. Pero, oye, Tomás Mojarro, ¿no será esto una respuesta a aquella fantasmagórica plusvalía? Pues no tengo idea, pero a mí me pasaron a molar con eso. Se pagaba muy poco en relación a lo que ahora se está pagando. Es muchísimo y lo único que ha cambiado son los grafitis en el muro. Fuera de allí no hay nada nuevo. Sin embargo, subió y se paga mucho en relación a lo que antes se pagaba. Muchos, bueno, miles en lugar de cientos. ¿Quién sabe por qué? Yo no tengo la menor idea. Pero, ¿de qué estamos siendo víctimas? Luz, gasolina, impuestos. El afán recaudatorio, como de lugar, sacar dinero. De donde sea. De donde sea. Pero estamos viviendo la peor época porque viene una inflación que nos está esperando agazapada. Y una reducción de la capacidad de compra de la población que va a afectar el mercado interno y que va a tumbar al suelo la tasa de crecimiento del país. Es lo único que logra. Ahora tiene ventajas esto, la verdad, tiene ventajas. Ese dinero se supone que se invierte para banquetas, iluminación, calles. No sé si será cierto, en mi barrio no, pero se supone que esa es la idea. Pero en México se pagaba una miseria de predial. La gente tenía casas enormes y pagaba centavos de predial porque nunca se hacía estas actualizaciones de predial. Era muy difícil. Ahora se está tomando en cuenta porque se hacen edificios de la noche a la mañana y por eso están tomando nuevos valores los prediales de las casas. Pero la verdad es que en México no se pagaba lo que se debía de pagar por el valor predial. Bueno, pero está como el agua, por ejemplo, también, que tiene un valor elevadísimo y que nos dicen que casi se regala. Se regala. Porque debería de manejar una empresa particular y cobrarnos lo correcto y llevarla a Ixtapalapa donde no la conocen. Ya ves lo que les pasó en Baja California por andar queriendo privatizar la distribución de agua. Es que están locos. Es que salgan los horas de la cámara diciendo defendimos el agua y no se va a privatizar. Señores, por favor, echen la inteligencia. Porque en Cancún el desarrollo de que todos tengan agua es porque ha sido sostenido por una empresa particular y es altamente efectivo el desarrollo ahí. Pagas el agua, te llega todos los días y no hay como vivir en Ixtapalapa, que no te llega y estás pagando. Y es que yo creo que este afán recaudatorio de esto tiene la culpa Cantarell. de dónde sacan ahora el dinero, de dónde, tiene que ser de nuestros bolsillos después de que Cantarell, pues, surtía de los fondos públicos y se sostenía el Estado con las buscas del petróleo. Ahora ya no, ahora ya están buscando de otra manera dónde sacar estos dineros y, pues, estamos nosotros. Eso creo que es el resultado de tantísimos aumentos en todo, en todo. ¿En qué cosas no han aumentado el nivel de la recaudación? Pero que el PRI, que es el partido en el poder, no estará pensando la respuesta del ciudadano. Yo supongo que han medido perfectamente la capacidad de olvido, de mansedumbre, de resignación de la gente y cuando se acerque el 18 van a ser ferozmente bombardeada esta gente con propaganda y con regalos de los que se acostumbran. Supongo que han sopesado el riesgo de todo lo que están encareciendo la vida del país. Y ya tienen con qué contrarrestarlo. Supongo cuántas veces fuera de los dos sexenios de Fox y de Calderón las cosas han sido pésimas y en llegado el momento su voto cautivo, su propaganda, sus regalos, monex y demás. Antes se usaba monex. Antes. Y esto últimamente no. Él sabe cómo hacerlo. El cedillo para el bienestar de la familia. Él sabe cómo hacerlo. Solo para que me quede claro, el predialazo es de Mancera, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, la del predial, sí. No es del PRI. No. No me acuerdo. Es del PRD. También ha insistido en que el metro no va a aumentar de tarifa. Todo esto son decisiones políticas o necesarias. El metro se va a esmoronar los trenes y todo lo que se requiere para dar un servicio digno a los habitantes del Distrito Federal. No están recibiendo el mantenimiento necesario. A lo mejor aguanta este año y a lo mejor aguanta hasta el cambio de jefe de gobierno. Pero en verdad quienes lo usan se dan cuenta de que ni la limpieza, ni la frecuencia del servicio, de que hay cosas muy mal en el metro. María Eugenia David Medina, 60 años, de la CTM El Rosario. Puse un techo de lámina para que no se me mojara mi ropa, pero ahora me cobran de impuesto predial 400 pesos. Y ahora por poner la laminita, me cobraron de impuesto predial 3,583 pesos. ¿Creen que esto es justo? De 74 años, de Cuauhtitlán y Yermina Tapia, veloz. Ayer llegó mi hija de 53 años casi llorando. Ella es madre soltera. Le paga la prepa a su hija de 16 años y viven al día. Le llegó el recibo de luz de 1,500 pesos. ¿Cuándo antes le llegaba de 300? ¿Mi hija no puede con eso? ¿Qué está pasando? Francisco Patiño, de Tlahuaca, 66 años. A un kilómetro de donde vivo, sobre Tlahuaca, pusieron la estación Santiago Zapotitlán de la línea dorada. Antes de esta, los recibos de agua me llegaban de 30 pesos y los de la luz de 65. Ahora estoy pagando de agua 110 y de luz 145. No consumo más, yo vivo solo. Creo que estoy pagando lo que consume el metro. De la unidad de Aragón. Norma Angélica Juárez, 55 años. Mi predio era de 400 pesos anuales. Ahora llegó de 3,500 pesos. Soy viuda. Pagaba el agua con descuento. Y ahora me están exigiendo que la casa esté a mi nombre o de mi hijo, que tiene 22 años, que es el heredero. No hemos hecho el cambio porque nos sale en 30,000 pesos. Pero de no hacerlo, no nos hacen descuento ni de agua ni del predial. De Azcapotzalco, 77 años. Ángel Reina Vázquez. Maneli, ¿cómo que todo se debe privatizar, incluso el agua? ¿Tú crees que todos tenemos la situación económica que tú tienes? Más de la mitad de los habitantes del país de México son gente que no tiene recursos económicos. Algunos no tienen ni para comer. ¿De dónde van a sacar para pagar el agua? Yo sí tengo recursos, pero me doy cuenta de la realidad.